A ese pueblo que confía en nosotros, que sabe que somos la garantía de que este proyecto de país continuará. Bueno, quiero decirte, Chávez, que esta juventud va a ti, que creemos en ti, pana, que estamos seguros de usted, presidente, que sabemos que esto es nada para lo que usted se merece. Más unidos que nunca y más comprometidos, echemos el miedo a la espalda y salvemos la patria. Y que estamos aquí, resteados con usted, hasta la victoria de esta patria. Si no hay camino, lo encontraremos. Y si en el camino no lo encontramos, lo haremos. Patria, estamos venciendo. Que Dios lo bendiga y muchísimas gracias. 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 Gracias.